En el garaje acero alemán, en la muñeca precisión suiza, en los pies cuero italiano, en el cuello seda japonesa y en tu radio el especialista, con Manel Ruiz, en Bandeja de Plata, un programa de Vicente Martín Abreu, emitiendo desde 7.7 Radio, martes y jueves, de 6 a 8 de la tarde. 1, 2, 3 y 4. ¡Vamos, vamos que nos vamos! ¿Qué es mucho lo que les quiero contar y muy poco el tiempo que tenemos? Hoy, un servidor de ustedes, el especialista Manel Ruiz, les trae la tercera entrega de Bongo Hop. Una tercera entrega que se desmarca de los títulos de Santi Garona. Y que nos llega con el título de la ñapa. Si hasta la fecha y si hasta el momento, el francés Etienne Sevet nos había presentado unos EP completos de toda su experiencia en lo que fue el otro lado del Atlántico, en la ciudad de Cali. Ahora, con esta ñapa, nos entrega lo que algunos denominan un EP. Unas cuantas canciones que quedaron en el tintero en las entregas anteriores. Un par de canciones de recién grabación. Y tres remixes de los temas anteriores presentados en Santi Garona 1 y Santi Garona 2. Que quede claro, hoy, Manel Ruiz, el especialista, les habla de Tien Sevet, bajo el alias de The Bongo Hop. Y la que viene siendo la tercera entrega. Ocho nuevos temas. O no tan nuevos. Publicados nuevamente a través del sello discográfico francés. Underdog Records. La ñapa es nada más y nada menos que un EP de ocho temas. Un EP con el que el francés retoma el díptico de las dos primeras entregas de Santi Garona. Algunas canciones que quedaron en el tintero. Otras que con la excusa fueron grabadas desde cero. Y tres remixes que acercan el mundo de The Bongo Hop a las pistas de baile. Y cierren emociones que jugan recuperados desde cero. Y los huevos que empiezan con tires para Honduras. Y alejín, ¿qué響an claro, Infraén markado al final del vídeo? Tu va a mi titlus de la pasión que tanto el pan Bravo Otra envió el marido al pc. ¡Masas 언 Laityan es tu ma' livraras desde asientos de los dos primeras. Hay gracia entre sindicaciones que interpretadas desde cero ceintas, Y es á%, Me gustaría que tuvieran presente dos temas. Me gustaría que tuvieran presente que inicialmente las primeras entregas de Santingarona fueron lanzadas en formato físico como vinilos publicados en vinilos de color. Uno en color blanco y el otro en amarillo. Esta tercera entrega, en su formato físico, en su formato de vinilo, ha sido publicada en el Ordinario Vinilo Negro. Con los dos anteriores LPs, y esta tercera entrega, de Bongo Hop se ha hecho toda una reputación en el mundo de las músicas del mundo. Todo en poco más de cinco años. Han sido más de 120 conciertos en siete países diferentes. Desde el que fuera, el Womat de aquí, de las Palmas de Gran Canaria, pasando por el Seyid, por el Seyid Low de Barcelona hasta el Barbican Central y el Tropical Tropical Pressure de Inglaterra llevándoles por Eslovenia, Francia y puntualmente cruzando al otro lado del Atlántico. Con tan solo tres discos en el mercado se han convertido en una referencia de las músicas del mundo. Pero cuidado, si esta es una tercera entrega, en la que hay ciertos matices diferentes, deberemos advertir que vuelve a aparecer La Voz de Nidia Góngora. Te agotas buscando respuesta Oye el consejo de tus viejos Óyelo, óyelo, óyelo Antes de volar, camina Luego ya podrás correr Quiere bien, brinda amor Y haz de tu vida un canto Tengan presente ante todo y sobre todo Que hablar de Tiensebet es hablar de un caballero que cruzó el Atlántico con la labor de periodista. Que se establecería en Cali Que se empaparía de su cultura y manera Así como del ocio nocturno Dejando de lado al fin Sus labores como periodista Para convertirte Para convertirse En trompetista Y DJ de las noches de Cali Así regresaría bajo el brazo A la vieja Europa, a Francia No hay temor Con el afán y con las ideas Y se libre De plasmar lo vivido En el proyecto de The Bongo Hub Con esta tercera entrega Con este EP De Bongo Hub Da un paso Vamos a afirmar que necesario Ya establecido en las tablas de diferentes escenarios Escenarios pequeños Escenarios íntimos En pequeños teatros O anfiteatros O ya en los escenarios De la envergadura De grandes festivales Ahora con este EP Con estas nuevas canciones Y con los tres remixes De Bongo Hub Muestran una faceta Que les acerca más A las pistas de baile Pero en esta ocasión Con una faceta más enfocada A lo que entienden algunos DJs Y cuidado Porque si se acercan tan bien Ya no tan solo La pista de baile Mantienen su carácter globalizador Situándonos en diferentes parajes sonoros Que quede claro Hoy Manel Ruiz El especialista les habla De la tercera entrega De The Bongo Hub Hoy el especialista Les habla de la ñapa Escucha bien dicho que reza Hoy no fío Mañana sí Y cuando salga a hacer sus compras Pague y no se ponga a pedir El tendero que hay en mi barrio Tiene pisteado a más de dos Todo el día pide rebaja Ya tienen harto a ese señor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ese señor Que me ataca Que me ataca Debe ser mal Vendedor Tupi, 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 tupi Si en las anteriores entregas De Bongo se acercaba a la África De Felakuti y los sonidos del Afrobeat Transcurrieron días, semanas Y nos teletransportaba hasta Cali En esta ocasión con este EP Es capaz de llevarnos otra vez A la situación y al marco De la ciudad de Cali Haciéndonos pasar por las dunas Del ERG Occidental Hasta llevarnos a un club angoleño De Lisboa Un EP que surge de la recopilación De temas que quedaron en el tintero En las entregas de Shanting Garona 1 Y Shanting Garona 2 Un par de grabaciones nuevas Y un par de remezclas más Pero cuidado Otro detalle a estudiar Son las circunstancias En las que se llevó a cabo La publicación de este EP Porque en él queda también La impronta De las ganas de vivir De Tiensebet En este EP Etienne Sebet Deja muestra De momentos de infancia De periodos vividos En el África del Norte De experiencias vividas en Lisboa Y como no Una vez más De todo su bagaje cultural En la ciudad de Cali Pero quizás Lo que más ha marcado El lanzamiento de este EP Fue el accidente de tráfico Sufrido por Satya Nevet Que lo dejó postrado En cama Durante unas cuantas semanas Quizás de ahí El afán de explicarlo todo Quizás de ahí El afán De recuperar temas Que habían quedado Atrás En las dos anteriores entregas Quizás de ahí El afán O necesidad De buscar La colaboración Con gente Con productores Que llevaran Sus canciones Hasta la pista de baile Eso sí Nunca dejaremos de lado Que vuelve a aparecer La voz de Nidia Góngora En dos nuevos temas Y que vuelve a aparecer La voz de Nidia Góngora En la remezcla De la ventana Realizada en este caso Por el ya comentado En esta misma casa En francés Voila La voz de Nidia Góngora Tan grande este yo Poco a poco Llega mi ventana Yo no sé el día Que traerá Lelelelelele No sé que traerá Busbujas Busbujas en el viento Tardes soleadas Hace tanto Ilusiones y recuerdos Estoy igual que mi silencio Miro la gente que pasa En su afán contra el tiempo Y sigo aquí en mi ventana Con suspiro y espero Tiro el cielo 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 Cae la lluvia Tiro el cielo 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 Que quede claro, que quede patente Hoy el especialista Manel Ruiz Les ha hablado de la que viene siendo La tercera entrega de The Bongo Hop Hoy Manel Ruiz les ha estado hablando De la ñapa Tercera entrega del francés Etienne Sevet Que vuelve a publicar a través de Underdog Records Y que nos viene a demostrar Que él apareció en las músicas del mundo para quedarse Ah, y por cierto Para todos aquellos que afirman de una u otra forma Que aquí en Las Palmas de Gran Canaria No se llevan a cabo grandes conciertos Les explicaremos, les comunicaremos, les diremos Que en su momento, The Bongo Hop Actuaron aquí, en el WOMAT de Las Palmas de Gran Canaria Aquí, en el Parque Santa Catalina Y con esto y un bizcocho Un servidor de ustedes, el especialista Manel Ruiz Les deja En la voz y compañía De Vicente Martín Abreu Les dejo En bandeja De plata Abreu 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 Abreu